¿Qué es la música tradicional de Colombia? En realidad Barranquilla identifica el carnaval como el barrio abajo sin darle la prestancia que tuvo el barrio de arriba en el carnal de Barranquilla. Si tú llegas y haces una investigación ahora, te darás cuenta que en el barrio abajo no existe una sola danza, ni nunca ha existido una danza en el barrio abajo. En el barrio abajo te encuentras un diambas y comparsas. Pero pregunta tú si hay un garabato, si hay un combo, si hay una danza de paloteo, si hay un garabato, no hay nada. Pero en cambio, todas las danzas aparecen desde la carrera 38 hacia arriba, hacia la carrera 20. Desde la calle 9 hasta la calle 34. Allí se fueron asentando los inmigrantes que venían del canal del Vique, del Río Mandalena e incluso de Gaira. Y cada una de esas personas que migraban hacia Barranquilla a buscar un punto comercial o a una mejor vida, traían en su mente su cultura popular. De esa manera fueron llegando danza, por ejemplo, el balotero nos trajo un tipo que se llamó Rufino Orozco y se mudó en la calle 9 con la carrera 27 al lado de una señora que hacía fritangas y tal que se llamaba Cruz Larragán. Más adelante fueron entrando de esa manera los dos separece Francia, fue entrando el garabato, fue entrando los pájaros. Nosotros encontramos que en ese momento no era Rebol, en ese momento era Barrio Arriba. Y empezaba desde la carrera 38 hasta la carrera 20 porque de ahí para allá era bueno. En esa época yo vivía por ahí. Entonces yo viví la presencia de cada una de esas danzas que tenía asentamiento allí. Entonces la intención del libro es, ¿cómo te diría? Hacer un reconocimiento al barrio arriba que no se toma en cuenta para valorarlo en la corte que hizo. Y que incluso en este momento existen muchas más danzas y comparsas, aún cuando muchas emigraron todavía en el barrio de Rebol. Pero no se le ha dado el verdadero valor. Pero yo sé que en el barrio abajo existió y vivió Luis Carlos Meyes, vivió allí en Luis Carlos Meyes, también estuvo Ester Forero. Entonces, ¿símpre para ellos? Todos ellos aportaron y también vivió Roberto Ruiz, el coleccionista que ya falleció. Entonces, no sé en qué momento surge ese barrio abajo con todas esas estrellas que fueron grandes, como Carlos Meyes, que nos llevó lejos nuestra música, aunque diga la gente que él se olvidó de Barranquilla, ¿no? Esa vaina es así, si a uno lo quiere más por allá, se queda más allá. La idea no es hablar, sino, ¿qué te diría? Tú me estás hablando de unos personajes artistas. El barrio abajo empieza cuando van a hacer el ferrocarril. Iba de aquí a Sabanilla, iba de aquí a Puerto Colombia y de Puerto Colombia venía para acá. De Puerto Colombia utilizaron la fuerza de trabajo de los mocanás, los indígenas. Y de aquí utilizaron la fuerza de trabajo, ¿qué? Los negros. Está bien, no sabía eso. Los negros empezaron a pobularse allí y a quedarse allí. Y por eso la mayoría del barrio abajo está poblado por negros. Me gusta eso. Vamos a continuar un poco. Maestro, perdóneme. Cuando usted está hablando que vinieron danzas procedentes de otras poblaciones del Caribe, ¿de qué época estamos hablando? ¿De qué década aproximadamente? Yo te estoy hablando de los años 40, yo no estoy en el año 35. Ok. Pero... Antes de los 40 ya había algún... Ya en Barranquilla había... Ya habían algunas danzas. Ok. ¿Procedentes de dónde? Procedentes... Se dice que el garabato viene de Gaira. ¿Gaira, Magdalena? Ahí se pegaba a Santa Marta. Se dice que el palote... Bueno, se dice no. Fue confirmado que los paloteos los trajo Rupino Obroso. ¿De dónde? De Gaira. Ah, ¿Gaira? Sí. Ah. Aún cuando hacían una investigación, porque a veces me metía a esa investigación, yo estuve en Magangue, porque me decían que en Magangue hubo paloteos. Es posible que hubo alguna réplica de eso. Claro, claro. Pero no era el paloteo que trajo, que después lo cogió el viejo custodio, Pedrosa, y que se lo legó a Ángela, a su hija, y que todavía Ángela lo dirige hoy en día. Bueno, maestro, como estamos resumiendo, podríamos decir que el carnaval de Barranquilla es como el resultado de esa confluencia multicultural de muchas poblaciones del Caribe colombiano aquí asentados en esta ciudad. Yo me diría algo que la gente de pronto se le olvidó o desconoce. La primera invasión que hubo en Barranquilla fue en La Loma, la estación La Loma. Y ahí llegaron todos los que venían de bajo poder económico, se quedaban allí en esa invasión, que llamaban Barrio Las Tablitas. En ese Barrio Las Tablitas, ahí habían emigrantes de todos los sectores del río. Y ahí habían estructores. Cuando el municipio requirió ese terreno para instalar allí los bomberos, y el batallón La Popa sacaron a esos emigrantes, y ¿dónde se mudaron los emigrantes? Desde la calle 10 hacia abajo, cerca de la Ullana. Desde la carrera 38 hasta la calle 20, que lo llamaban, que no venían, que siguen. Barrio Las Tablitas o Barrio La Luz, porque el Caño de la Ullana se llamaba Caño de la Luz. El Caño de la Ullana se llamaba? Buenas. Caño de la Luz. Bueno, Caño de la Luz. Y esa fue la primera invasión. Y esos emigrantes trajeron todo ese espeldo escultural. Y ahí se mudaron, en ese pedacito. Eso es válido, muy válido. Entonces, estamos resumiendo. Reivindicar el aporte que el barrio del sur, los barrios de arriba hicieron a El Caldado. Es de la intención del libro. Ok, maestro, es que como hay que ilustrar, porque esto lo ven en Colombia y en todo el mundo, díganos así en concreto, estamos en este momento en el barrio abajo. ¿Qué comprende, qué, bueno, no sé si aquí le llaman localidades o qué, qué barrio abajo, qué comprende, qué barrio, pues, o sea, o solamente es un barrio y dónde queda... Barrio Abajo. Bueno, eso, abajo es que abajo del... Sí, el barrio Abajo nace, si usamos por el carnaval, cuando hacen esta casa. Porque aquí nada más habían tres, cuatro cumbiambas, aquí no había nada. Y cuando León Carini hizo esta casa para la Asociación de Grupo Portólico del Atlántico, esto empezó a crecer anímicamente y la gente en sus alrededores empezó a practicar carnaval, pero aquí no practicaban esas. Es de deporte saludable. Entonces, ¿el barrio arriba dónde queda? El barrio arriba empieza desde el gol, desde la carrera 38 hacia abajo. Todo lo que es, arriba, arriba, de la carrera 38 hacia abajo. Ajá. Bueno, entonces... Y donde era el confinero y todo eso. Ya. En el confinero, un poco, el fútbol nació allí. Sí. Por eso, maestro, pero entonces, para ir concluyendo, entonces, le podemos decir al mundo, a Barranquilla, a todo el mundo, a Colombia, que el carnaval de Barranquilla es resultado de esa confluencia de mucha gente, de los pueblos... El barrio arriba es la cuna del carnaval. No, sí, maestro, pero estamos hablando del carnaval de Barranquilla, sí, completo. O sea, ¿de dónde provienen la música tradicional, las danzas? ¿De dónde vinieron eso? O sea, a manera de resumen, de muchas poblaciones... Es con el aporte de cada una de las poblaciones que vienen desde el canal del Vique, de Barranquilla, desde Gaira, y se venían aquí en busca de un intercambio comercial. Y aquí se hicieron su asentamiento, pero cada una de esas personas tenía dentro de sí una expresión cultural.